Y lo mismo ocurre en Guatemala. Allí la marimba acompaña a los fieles en su peregrinación. Fiesta espiritual en Guatemala. Esos miles de pobladores llegan a celebrar y a venerar la inmaculada imagen de la patrona de las Américas. Nosotros somos muy creyentes de la Virgen de Guadalupe. Ese es el sonido de las campanas que anuncia la salida de la Virgen de Guadalupe para recorrer las calles de Guatemala. Moros y niños bailando acompañan a la Santísima, que bendice las calles para calmar la violencia que tiene a sus fieles de rodillas. Miles de padres visten a sus hijos con esos trajes típicos y los maquillan. Es una tradición que se hace normalmente y por Juan Diego también me da que representa a la gente humilde. Paso de Landa de la Virgen es adornado mientras queman bombas y cohetillos para recordar y celebrar este 12 de diciembre. En Ciudad de Guatemala, Henry Morales, cierre de edición.